Ave María de la Llama de Amor Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.